Me han dicho que todavía no han venido a dejarlo. Para mientras dijeron que me diéramos así con ropa normal de casa. Pero imagínense en qué tiempo le van a entregar entonces ya cuando va a terminar la clase porque ya vamos casi llegando a la mitad, ya es justo que ya te hayan entregado la camisa. Y todos están así o los demás sí tienen? Hay unos que no tienen y hay unos que sí tienen. Yo me imagino que los que ya estudiaron el año pasado ya no tienen. Hermana Ligia usted está escuchando ahí lo que... Hermana Lourdes, perdón. Está escuchando ahí lo que dice Ramiro. Y pues qué le quieres decir a ella porque ella sí creo que si no te pone las pilas ya no te va a ayudar. Sí, yo voy a preguntar el domingo ayer qué dicen de ahí de la escuela. No traes nada el uniforme. Porque a mí me habían dicho que entre dos meses me dijeron que no. Porque no han traído ahí me dijeron. Ramiro, yo lo que... Ana, Ana vení un poquito para acá. Vamos, te voy a preguntar algo aquí. Aquí, este lado de Ramiro. Cuando fuimos a comprar la tela allá donde... Allá en... Y... Yo lo que tengo una duda... ¿Es otro color la tela del pantalón de Ramiro? ¿Es otro? No, es el mismo. Es el mismo color. Pero diferente tela. Sí. Y el pedacito de tela que lo dieron allá en la escuela. Porque le dieron un pedacito de pantalón. Y ese es lo mismo, pantalón que... Eso era de la falda... ¿Qué era usted? ¿Ah? Era de la falda de la navela. De la falda de la navela era. Para que compraran... ¡Ajá! Igual de la tela de la falda. Igual de esa. Igual de esa. Ay, porque siento que le dieron un pedacito. Es para que usted compre tela con la falda de la... Ah, pero eso lo compramos nosotros con ella. Ajá. Y ahora la blusa nació de la navela, porque supuestamente que... Tendría que estar llevando su uniforme, porque por eso Maritza... Me dijo, verdad, que ella iba a estar muy al pendiente de la navela también. Sí, porque eso yo voy a ir a ver el domingo. Voy a ir a ver. Yo porque fíjese que yo ya le dije pagar de la navela y de él. Pero de él ni de los dos no han dado, ¿no? La cosa que ahí ustedes tienen que exigir porque ya está pagado, pues. Ajá. Yo el domingo voy a ver. Yo por eso le estoy diciendo a mamá. Voy a ver que se le van a dar de Ramiro y de la navela. O si no, decirle que te devuelvan el dinero y mejor se va a comprar algo parecido para que ellos lleven sus playeras. Ajá. Decirle que te devuelvan el dinero si no te la quieren vender ahí. Ajá. Hay dos opciones, me dijo Manalurdes. Bien. Ya no le voy a dar trabajo. Ya no le voy a pagar su trabajo que él hace. Sino que nada más le voy a mandar 50 para cada domingo. Pero sería solo para tus pasajes de la escuela. Imagínate, 50 que sales. Estarías ganando al mes. A la quincena serían 200. Y ahorita estás ganando 750. Imagínate que gran bajó. Entonces, yo lo que te aconsejo es que echarle ganas. Porque... Bueno, él frente a cámaras no dice nada. Pero tras de cámaras, él sí platica. Y ahí cuando yo intenté, está diciendo. Bueno, pues... De todas maneras, si quieren así, bueno. Si no, pues no. Entonces, ¿por qué decís así? Como un niño rebelde. No. Yo creo que aquí tienes que decir. Dios, hermano. Yo fuera. Yo le pasé y me pusiera. Manalurdes. Gracias. Pues no fuera por usted. Yo no tuviera estudio. Así. Pero si vos decís. Si quieren así, bueno. Si no, no. Entonces, estás dando a entender de que... Como que dice. Ellos son los de la necesidad. Y no es así. El de la necesidad son vos. Porque ella dice que ella... Ayudó también a otro muchacho hasta graduarse. ¿Viste? Y yo se lo dije un día a Ramiro. Ramiro dice que le eché muchas ganas. Que ella te va a apoyar. Aunque sea el tiempo necesario para que te gradúes de algo. Ella te va a apoyar. Pero con la actitud, ¿verdad? Que él a veces muestra. Ella se desanima. Se desanima. Y me dice, Mari, yo por ahora siento que voy a tirar la toalla. Yo le digo que... Pues yo no sé, hermana Lourdes, lo que usted me diga. Pues eso se hará. Y... Yo, Mari, yo ayudé a un muchacho hasta graduarse. Y viera cuando se graduó, yo estaba feliz. Porque yo sabía que yo lo había apoyado. Y yo le tengo mucho aprecio a Ramiro. Y hasta por eso, le estoy pagando su desayuno para que él se alimente bien y todo. Y me dijo... Dígale a la hermana Santa que cuando él no vaya a desayunar, que le avise. Ah bueno, le dije. Y así, ¿verdad? Porque ya te quiere ver el bien. Le caíste muy bien y quiere que un día seas alguien en la vida. Quiere ver resultados. Ajá, quiere ver resultados. Porque todo el que invierte quiere ver resultados. Por ejemplo, un Gabriel. Sembró sus cinco tareas de maíz. Quiere ver resultados, ¿no? Sí. Va a trabajar para ver una cosecha. Es. Igual, hermana Lourdes. Ella está invirtiendo en ti. Quiere ver resultados. Pero si solo está gastando. Y no se mira nada. Entonces va a decir, por gusto. Casi él va a perder. Sí. Y la persona que apoyó es doctor. Un estudio largo que le dio. Sí. Ella me dice, Mario me siento feliz cuando él se graduó. Porque... Y ahora ella me dijo. Y viene a Marime que él es una buena persona también. Ahora que él ya está graduado y es doctor. Él hasta da consultas gratis a personas que llegan con él y todo. Y me siento feliz, Mario. Y así, ¿verdad? Son cosas y experiencias que haya pasado y se siente, ¿verdad? Sí. Y por otro también. Eh... Si quieran un consejo. Agarrar seriedad en el trabajo. Está diciendo Chane que cada ratito se va. Ahí está. Y Ramiro se fue. Al rato ahí está. Al ratito se va otra vez. Al ratito regresa. Como que cada rato va al baño. Entonces le digo a Chane. O está malo. Porque si está malo, pues entonces ya miramos. Tal vez tienes diarrea o algo. Al ratito. Así Chane. Vaya que Ramiro mucho se me desaparece. Un ratito. Cuando miro ya no está. Dice. ¿Qué se hizo Ramiro? ¿Sabes? Va a la tienda. Al rato regresa. Y así no... No le abunda el trabajo también. Porque muchos... Mucho pierde tiempo, dice. Entonces, como te dije yo ese día, va. Aquí no te vamos a explotar a que hagas lo mismo que hacen ellos. No. Pero también tienes que aprender a decir. Bueno, pues... Voy a ser responsable. Voy a ser responsable. En que sea poco. Pero ahí voy a estar pendiente. Pero... No dejes que Manaluz se vaya. No dejes que ella te deje de ayudar. Yo creo que aquí en este caso es de... De ganarte más a ella, pues. Para que ella te siga apoyando. Porque... Si al rato ella va a decir. Mari, ya no quiero más. Ya me di cuenta que Ramiro no le echa ganas. Entonces yo voy a venir. Ramiro, mala noticia. Manaluz ya no va a ayudarte. Entonces... ¿Qué va a pasar contigo? Tienes que pensar en eso. Entonces, si ahí... Aunque aún así ella dice que te ayuda solo con 50. Pero imagínate, vas a estar ganando más poquito. Solo directamente, solo para ir a estudiar. Entonces, no queremos eso. Yo te pido de... De todo corazón ahí. Decirle algo. Mira, ella te está viendo en este momento. Vámonos. Mírala ahí al lado. Mira la cámara ya. Ella te está mirando ahí. No, no. No, no, no. Yo me decido. No sé por qué. No, pues, está muy limpio. Mira, yo, Juan. Yo lo regaño. Voy a sus hombres también. Mira. Ya tiene que pensar, va que él ya está grande. Mira, yo, Juanito, yo lo regaño. Porque no le decís nada más se va a decepcionar ella Decirle algo para que ella se motive nuevamente Y empiece a seguir echándote la mano No es nadie, no nos vamos a reír de ti Nada es lo que tú quieras decirle a ella Te cuenta que yo soy la hermana Lourdes Y te estoy viendo Me voy yo para allá, tal vez así sea a mí Y estoy esperando la respuesta Gracias para mi trabajita que me han dado Que me han dado hermano Se dice, por eso que yo tan desconsejo y consejo No, que un hombre ya es hombre Ya no tan desconsejo No, ya más consejo lo doy yo ya no Gracias por usted por mi trabajita Que Dios le va a bendecir más tan grande Púrre, se pueden porque yo no voy a estar aquí parado con usted No, me voy también Me voy a echar ganas mi trabajo, hermano Lourdes, muchas gracias Dios le va a bendecir más Dios le va a echar más bendición por mi trabajo Ahí está Y decirle discúlpenme y le voy a echar más ganas Disculpe mi mamá Lourdes, pero le voy a echar más ganas Ahí está, alma mía Así se hace Estás hablando con las mujeres en la calle De la calle, sí, no No te da vergüenza Ni vergüenza a mí que me está dando Por eso es ese que sería yo Yo le pela en la cara allá porque tengo derecho Y no, ¿sabes con las mujeres? Ya cuando están las mujeres adentro de la casa Aguantando hambre las mujeres No sean sin vergüenza Bueno Bueno Bueno, ponete pie Por favor, hermana Lourdes Démosle una oportunidad más Yo sé que ellos nunca han tenido educación Nunca han salido de la pobreza Y cuesta usted, pero Con la ayuda de Dios vamos a lograr ¿Me prometes echarle más ganas? Sí A tu estudio A tu trabajo Sí Y por favor, ya no te escandal de la cámara Así es una bendición Que ella te mire ¿Oíste? Así que Manal Lourdes Espero en Dios Usted pues Continúe apoyando a este muchacho Y un día pues Él Sí Él puede ser alguien en la vida, ¿verdad? Porque De verdad tienen necesidad Y Esperamos en Dios Ahí usted Y su familia se motiven Siempre para seguirlo apoyando Así que Dios, digamos Hasta la próxima